Esto lo que vamos a presentar es una obra de clown. Bueno, la vamos a dar acá en la sala el sábado 3 de junio, hora de presentación a las 20 horas. Y bueno, va a haber entradas anticipadas para vender acá en Secretaría del Club. Y después, bueno, ese día de la obra, obviamente, vamos a estar vendiendo también entradas. ¿Cuántos son los chicos que integran el grupo? Nosotros en total somos nueve. Nueve integrantes en este grupo de clown. ¿Qué se va a encontrar la gente que venga el 3 de junio a ver la obra? Muy buena pregunta. ¿Con qué se puede encontrar? Claro. ¿Es recomendable? Totalmente recomendable, porque seguramente se van a encontrar identificados en muchos de los personajes que van a aparecer. Y bueno, es apta para todo público. Eso no es justamente una obra enfocada a infantil, sino es para todo público. Cuanto de todas las edades, de cero a ciento y pico. Así que la van a pasar muy bien. ¿La obra en sí cómo se llama? La obra se llama Rayos y Centellas. Es fundamentalmente, se trata de los superhéroes. Y está gestionada a través de la Escuela de Cañada de Clown, que hace tres años ya que venimos trabajando. Y bueno, queremos presentarla justamente. Creo que es apto, se lo merece. ¿Hace cuánto que está conformado el grupo? Que vienen, no sé si esta obra ya la han presentado. Bueno, obviamente, como en todo grupo, van entrando nuevos y saliendo y así. Bueno, pero nosotros, el año pasado, estuvimos trabajando en esta obra y la presentamos, hicimos tres presentaciones en Cañada. Así que acá sería nuestra cuarta presentación. Allá en Cañada nos ha ido muy bien. Siempre trabajamos a sala llena. La gente se ha reído mucho. Es una obra muy divertida. Así que, bueno, se pasa rápido el tiempo. Tanto arriba del escenario como de espectador. Es una buena obra, entonces, si uno quiere reírse, pasarla bien, venir con amigos o con la familia. Exactamente, sí. Está 100% asegurada de que la van a pasar bien. Recordanos día y horario. Bien, los esperamos el 3 de junio, acá en este lugar, a partir de las 20 horas. ¡Gracias!